Hoy te explico cómo hacer esponja de bizcocho sin utilizar sifón, súper rápido y fácil para hacer musgo comestible, para decorar tus pasteles o emplatar tus postres y llevarlos a otro nivel. En un bol pon un huevo y bate para romper la estructura del huevo. Añade 12 gramos de azúcar y bate mucho mucho hasta que la mezcla haya doblado o triplicado el volumen. Ahora añade 30 gramos de miel y bate un poco más hasta que se haya diluido por completo. Y la mezcla habrá aumentado un poquito más su volumen. Ahora añade 5 gramos de impulsor a 25 gramos de harina de repostería y agrégalo a la mezcla tamizado. Y remove con unas varillas con movimientos envolventes hasta que no quede ni un grumo. Divide la masa en 3 si quieres hacer 3 colores diferentes, pero si la quieres de un solo color no hace falta dividir la masa. Tiña la masa con colorante en gel de color de tu preferencia. Remueve con cuidado la mezcla cuando tiñas para que no se vaya mucho al aire que se ha incorporado en el batido de la masa. Ahora pon la masa en un vaso de plástico o apto para meter en el microondas y llena una tercera parte del vaso como ves en el vídeo. Mételo al microondas 50 segundos a toda potencia y mira como crece. ¡Magia! Si te gusta la pastelería sígueme si quieres aprender conmigo. Y ahora corta el vaso con unas tijeras y ya tienes tu esponja de bizcochos sin utilizar sifón ni utensilios caros. Este de color verde te sirve para simular musgo y decorar tus tartas. Mira como queda, parece una esponja natural, es una pasada. Lo puedes conservar en un recipiente cerrado herméticamente y si lo congelas te puede aguantar unos 3 meses perfectamente en el congelador para que lo tengas siempre a mano. Dame un like si te ha gustado, guarda esta receta para tener la mano y comparte si te gusta mi contenido. Estas acciones me ayudan mucho y te lo agradezco infinito. ¿Conocías esta técnica? Te leo en comentarios.